Bienvenidos al podcast del día 18 de octubre. Hoy es el Día Internacional de la Menopausia, así que felicidades a Carmen Calvo y demás charos españolas. El día de hoy tenemos 17 noticias, unas cuantas. Bien es cierto que buena parte de ellas van a ser de política internacional, lo veremos más o menos en la segunda mitad del podcast. Ahora vamos a empezar por la política nacional, donde vamos a hablar del aumento de la criminalidad que estamos viviendo en Europa, también en España. Hablaremos de las amenazas del terrorismo, también de la postura de Vox. Después hablaremos del malestar que está generando Yone Belarra, cómo el ministro de Exteriores Álvarez está intentando hacer un contrapeso a la postura de Podemos. Veremos también en qué se gasta Sánchez el dinero de los españoles, que eso os va a hacer muchísima ilusión. Y entraremos a Deporte con una única noticia para pasar a política internacional. Hablaremos de la crisis por terrorismo que estamos viviendo en Europa. Incidiremos un poco más, veremos eso también en política nacional, pero en política internacional. Incidiremos un poquito más deteniéndonos en Francia. Hablaremos de Irán, que ha vuelto a amenazar a Israel. Hablaremos también, como no puede ser de otra manera, del conflicto entre Israel y Hamas. Y entraremos al bloque de economía con tres noticias, una de las cuales es bastante grave, y es que Sánchez va a quitar ya la reducción del IVA, a pesar de que la canasta de la compra está más cara que nunca. Esas son las 17 noticias que tenemos para hoy. Como veis, son unas cuantas. El día es bastante completito. Y empezamos con la que dije que no se iba a hacer ninguna gracia. En realidad, ninguna noticia de hoy es buena, pero esta concretamente os va a indignar un poco. ¿Qué son 14.000 euros? Pues es lo que ganan muchas personas al cabo del año. Gente que tiene una jornada reducida, o gente que va sumando contratos. Los fijos discontinuos que dicen ahora, que es como llaman al trabajo temporal, hay mucha gente que gana 14.000 euros. Pues eso es justo lo que se ha gastado Pedro Sánchez, a costa de todos los españoles, para reparar la piscina de uno de sus casoplones. Sí, amigos, Sánchez se ha gastado 14.000 euros en mejorar una de las piscinas en las que él veranea, concretamente en Lanzarote. Ya sabéis que él se va a las Marismillas, se va a Lanzarote, se va a la Mareta. Él se monta en el Falcon y disfruta, porque total, la cuenta la pagamos los tontos. Se lo puede permitir. El presidente del gobierno es un habitual en la Mareta, donde también han ido de vacaciones Andar y Zapatero. Bueno, yo no vivo en Lanzarote, yo vivo en Tenerife, pero cuanto menos vengas a Canarias, mejor. No eres grato aquí. Unas filtraciones aquejan a la piscina privada de la Mareta, el palacete de la isla de Lanzarote, donde se refugia Pedro Sánchez de vacaciones. Patrimonio nacional, o sea, se los españolotes, vamos a destinar 14.253 euros para repararla y mejorar el sistema de depuración. Los trabajos que han sido adjudicados a ferretería Tías, mediante un contrato menor, tienen un plazo de ejecución de dos meses, según indica el portal de transparencia. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, es decir, de Félix Bolaños, el amigote de Sanchinflas, ha contratado a una empresa ubicada en Tías, un municipio de 20.000 habitantes de Lanzarote, para que repare las filtraciones y el sistema de depuración de la piscina privada de la residencia de la Mareta. Es que también tenemos que entender que, como su reverendísima hermosidad, Pedro el magnánimo va a estar remojando sus santísimas posaderas en un agua que se está filtrando. Eso no puede ser. Pedro Sánchez es la persona más importante, no ya del planeta Tierra, sino del universo, y para él las piscinas han de ser lo mejor de lo mejor. 14.000 euros, eso no es nada, chiqui, eso quitas y pones, como si son 14.000 millones. Sánchez tiene que bañarse en las mejores piscinas, eso que os quede claro. La adjudicación se produjo el día 11, a la licitación se presentaron tres empresas, aunque fue Ferretería Tías la que se llevó el gato al agua. Las vacaciones de Sánchez. El presidente del gobierno en funciones es un habitual en La Mareta desde diciembre de 2018. Solo medio año después de llegar a la Moncloa, Sánchez decidió pasar unos días en este complejo paradisiaco. El complejo se levantó a finales de los años 70. Ninguno lo ha visitado tanto como Sánchez. No se podía saber, no me lo creo. O sea, ¿me estás diciendo que el presidente que más veces ha ido a Doñana, el presidente que más ha usado el Falcon, es también el presidente que más ha ido a La Mareta? No, eso no puede ser, eso es imposible. No me lo creo. Regresó en verano 2021, 2022, 2023, este último tras visitar Marruecos. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? No se sabe. No ha sido la única reforma que ha sufrido el palacete. En los últimos años, según cálculos de The Objective, se ha gastado unos 100.000 euros para ponerse una cancha de baloncesto y levantar una pared en la piscina privada de La Mareta para evitar miradas indiscretas. Es que yo no entiendo cómo puede haber gente que tenga la osadía de mirar a su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo. Yo creo que alguien que ose mirar de forma indiscreta al presidente o cantarle que te bote chapote, alguna cosa parecida, hay que sacarle los ojos. Porque Pedro Sánchez es muy importante y no se le puede hacer nada que le ofenda, porque es nuestro queridísimo presidente. Bien, ahora ya vamos a entrar a cuestiones más serias, vamos a hablar de terrorismo y vamos a hablar de delincuencia, concretamente en nuestro país España. La Guardia Civil y la Policía vigilan a más de 300 lobos solitarios islamistas por su potencial terrorista en España. La Guardia Civil y la Policía están en máxima alerta tras el llamamiento de los terroristas de Hamas a los musulmanes de todo el mundo el día de la Yihad. Y acordaos que llamaron a un viernes de ira para doblegar a Occidente que no apoyen a Israel. España cuenta con más de 300 lobos solitarios que están bajo vigilancia. Aquí alguien se podría preguntar que por qué no los deportan, que es lo que muchos nos preguntamos cuando no se ejecutó la orden de expulsión del terrorista de Algeciras. ¿Por qué estaba esa persona aquí en España, no? Sus perfiles islamistas potencialmente peligrosos, que todavía no han dado el paso pero que pueden obedecer órdenes. A los agentes les preocupan aquellos islamistas que han estado en zonas de conflicto y que han regresado. Es preciso señalar que en redes se organizan la llegada de terroristas islamistas a Europa y han utilizado las pateras para acceder a territorio europeo. Y recordad que concretamente aquí en Canarias recibimos del orden de 500 por semana. El pasado mes de agosto el Ministerio del Interior comunicó que desarrolló 154 operaciones contra el terrorismo islamista, con más de 250 personas detenidas desde los atentados del 17 de agosto. Y no queda aquí la cosa, continúa. Vamos a ir ahora con las declaraciones de Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. Pepa Millán, los mecanismos para hacer frente al terrorismo islamista han vuelto a fallar otra vez. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se ha referido este miércoles a la iniciativa registrada por su grupo el martes 17 de octubre para instar al Gobierno a suspender la tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española, las autorizaciones de estancia o residencia y prohibir la entrada en España de inmigrantes procedentes de países de cultura islámica en tanto no se pueda asegurar su integración. Todo ello, ha señalado Millán, es lo que promulga la ley de extranjería no para las personas provenientes de estos países, sino para cualquier persona que venga de otro país y quiera solicitar la nacionalidad española. De hecho, en otros países, como es el caso de Australia, son extraordinariamente exigentes para conseguir siquiera el permiso de residencia. No hablo de la ciudadanía. Hablo del permiso de residencia. Tú tienes que pasar toda una suerte de exámenes y además tienes que justificar que, oye, que yo vengo aquí con mi contrato de trabajo, tal y cual. No como en España, que aquí entra cualquiera como Pedro por su casa. Por otro lado, Millán ha acusado al Gobierno de ser cómplice de los terroristas que asesinaron a miles de personas hace escasos días. Esta muestra de simpatía con los terroristas no es una excepción en el Gobierno de Sánchez. No lo dice solo por los de Sumar y los de Podemos. Lo dice también que, por cierto, menudo ridículo ha hecho Yone Belarra, que le atribuyó a Israel el bombardeo a un hospital que se ha demostrado que fue un cohete de un misil israelí, fuente de la Cibeles. Luego resultó, y se ha visto por vídeos, que era un cohete de jamás, que no llegó a levantar el vuelo y cayó allí. Pero bueno, ella en su línea no ha rectificado, no ha hecho fe de ratas. ¿Para qué? De hecho es que a Yone Belarra este conflicto se la suda. Si es un muerto que le pueda atribuir a Israel, un muerto que coincide más o menos con su discurso, entonces lo condena. Si no coincide el todo con el discurso, entonces no ha pasado. En lugar de condenar todas las víctimas, independientemente de quién las cometa, en lugar de pedir la protección de todos los civiles, solo los que le convienen. Todavía no le ha pedido a Jamás, porque ella sale diciendo hay que llevar a Netanyahu... Netanyahu, por cierto, no es santo de mi devoción, pero bueno, eso sería otro tema. Hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, dice. Oye, ¿y por qué no dices a los de Jamás que se entreguen para que cumplan por haber asesinado a 600 personas, lanzar 5.000 cohetes o por lo menos que liberen a los secuestrados que tienen? Porque jamás tiene a más de 150 personas secuestradas, algunas de las cuales son europeos. De hecho, uno es español. Todavía no he visto yo a Yone Belarra pedirle a los terroristas que liberen a las personas secuestradas. Pero bueno, ella en su línea. Pero, perdón, que no he terminado de contar la historia. Que no solo lo dicen por los de sumar y los de Podemos. Lo dicen también por Hanna Haloul, que es la secretaria de Asuntos Internacionales del PSOE, de padre libanés, que hizo la tesis justificando a Jamás y a Hezbollah. O sea, que es que dentro del propio PSOE e incluso en... Creo que fue en el Ayuntamiento de Getafe. También el PSOE poniéndose del lado de Jamás. En opinión de la portavoz parlamentaria, los atentados no se circunscriben únicamente a estos países, sino que tristemente son comunes en Europa. De hecho, tengo hoy un vídeo. Os recomiendo que lo veáis. Al menos la parte que os voy a señalar, sí que creo que deberíais de verla. Si entráis a mi canal principal, a este no al otro, Lince TV Política y Noticias, con moción en Bélgica, ¿vale? Esto, aquí resumo la primera parte de este vídeo, con moción en Bélgica. La primera parte, trato el tema del atentado que ocurrió recientemente, pero aproximadamente a la mitad enumero todos los atentados que han ocurrido en Europa en los últimos años. Y estoy cerca de tres minutos leyendo el número de atentados solo en Europa. No incluyo los de África, el mundo islámico o Estados Unidos. Solo en Europa. Una auténtica barbaridad el número de atentados islamistas que han habido. Para que luego los llamen casos aislados, que de aislados no tienen absolutamente nada. El terrorista que cometió los atentados en Bruselas, ha explicado Millán, entró de la misma manera que han entrado hasta ahora, en lo que llevamos de año en España, 23.000 inmigrantes ilegales en las Islas Canarias. Solamente en octubre se han desembarcado 7.500, la mayor parte de ellos en la isla del Hierro, una isla que tiene una población de 11.000 habitantes. De hecho, yo estuve en el Hierro hace menos de un mes. El Hierro es una de las islas menos pobladas. Yo creo que únicamente La Graciosa tiene menos habitantes. Tiene Valverde, que es la capital, que sí que vivirán unas 4.000 o 5.000 personas, pero luego tiene municipios como La Restinga, que vivirán menos de 1.000 personas. Y están absolutamente desbordados. No hay espacio para meterlos. El terrorista que cometió los atentados ha accedido de esa manera. De esta forma, en el Hierro va a dejar de ser lo que fue y se convertirá en otra cosa. Bien, sobre el que accedió a Túnez, yo tengo que dar una información que no ha agregado Pepa Millán. Vais a alucinar con lo que voy a decir. Lo trato en el vídeo. De hecho, es que os recomiendo que lo veáis, porque los vídeos los preparo mejor que los podcasts, porque un podcast al final hay que comentar muchas noticias y no puedo investigar tanto en todas por una cuestión de tiempo. Sería imposible. Lo que explico en el vídeo es que las autoridades de Túnez transmitieron a la justicia belga que esta persona era un radical islamista. Esta persona tenía orden de deportación. Y la justicia belga lo consideró un crimen menor. Es decir, no vamos a eximir de la culpa al terrorista que es el que dispara, obviamente, el que acabó con la vida de dos suecos fue el terrorista, pero yo aquí veo más responsables. Porque esa persona no tenía que estar en Bélgica. Las propias autoridades tunecinas advirtieron que esa persona no debía estar en Bélgica. ¿Por qué estaba en Bélgica? ¿Por qué no se ejecutó la orden de deportación? Si yo soy la familia de esos dos suecos denuncio al gobierno belga y denuncio a los jueces belgas. Ni me lo pienso. Porque tienen buena parte de la culpa. Tienen buena parte de la culpa. Y otra cosa que comento en ese vídeo es que llama la atención... Bueno, ves el vídeo. Continuamos. Aumento de las agresiones sexuales, agresores sexuales liberados, menores tuteladas, lo que el grupo socialista olvida en el Senado. La senadora de Vox por Andalucía, Paloma Gómez, ha sido muy crítica hoy en el grupo parlamentario socialista en el Senado, que ha llevado una moción al Pleno para que el Senado reafirme su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres. Este gobierno es un puñetero peligro para las mujeres, para los hombres, para los niños, para los ancianos, para todo el mundo. Pero más específicamente para las mujeres. Han aumentado, desde que está en el gobierno, las agresiones sexuales. Han aumentado los casos de violencia doméstica mal llamada violencia de género. Han escarcelado agresores sexuales. Las menores tuteladas de Baleares. El escándalo del marido de Mónica Oltra. Este gobierno es un puñetero peligro para todos, pero especialmente para las mujeres. A este gobierno no le importan las mujeres. Si a este gobierno le importan las mujeres, ampliaría la ley Biogen para que ampara a todo el mundo y de esta forma poder proteger también a las mujeres lesbianas. Por ejemplo, no lo hacen. Si a este gobierno le importan a las mujeres, condenaría también la violencia que sufren las mujeres a manos de minorías. No lo hacen. Pasan de puntillas esas noticias. No se corresponden al relato oficial. Únicamente condenan los casos que pueden instrumentalizar para sacar votos. Son así. Es la manera que tienen ellos de actuar. Ya lo dijo Pablo Iglesias. Tenemos que politizar el dolor. La senadora andaluza ha recordado a la Cámara que Vox es el partido que se ha enfrentado con más contundencia al gobierno de Sánchez, que será recordado por poner a los agresores en la calle. Precisamente por ello, ha exigido al gobierno que identifique a los agresores que han salido en libertad gracias a la ley del solo sí y así, que por cierto solo uno lleva la pulserita. Gómez se ha referido al camino a seguir para terminar con la violencia. Ya ha reivindicado la asistencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando en la prevención e identificando las causas y los perfiles de los agresores. No le quito ni una coma, pero sí le agregaría cosas. Estoy de acuerdo con lo que comenta Paloma Gómez. Totalmente de acuerdo en que esto es peligroso para las mujeres. Pero yo hubiese apuntado también un detalle que a veces olvidamos. Lo primero, que la principal víctima en todas estas cuestiones sexistas y todas estas guerras que se dan, son los menores, los hijos, muchas veces privados de ver a la familia paterna. También, que cuando se hacen todas estas denuncias falsas de mi hijo ha sufrido abusos de mi ex marido. ¿Sabéis lo duras que son las prospecciones, los análisis y los... les palpan por detrás a los niños para verificar y tal? O sea, por joder al ex marido y decir le ha tocado no sé qué tal y cual, al niño le hacen exploraciones muy invasivas y dolorosas en muchos casos. Y aparte, también, otro detalle de la ley del solo si es así, es una ley que criminaliza al varón. Y eso también me parece pertinente apuntarlo. Entiendo que el tiempo que tienen los congresistas y los senadores para hablar es limitado, no da tiempo de decir todo. Pero también es pertinente apuntar aquí una cosa. No ya solo es que el feminismo no luche por las mujeres aunque lo digan. Es que además el feminismo lo que hace es sistemáticamente atacar a los hombres. Y desde este gobierno no han hecho otra cosa más que criminalizar a los varones siempre y cuando sean nacionales. Si son de minorías étnicas, como dicen ellos, racializades, migrantes racializadas, entonces no. Que tampoco digo yo que haya que criminalizar a los hombres. Lo que yo digo es que no hay que criminalizar a nadie. O sea, que no hay que criminalizar a los extranjeros. Lo que yo digo es que no hay que criminalizar absolutamente a nadie. No ha obviado la senadora andaluza el sistema de protección de las menores tuteladas porque en comunidades gobernadas por el Partido Socialista de sus socios han sido prostituidas ante la inacción y a veces incluso la complicidad. Y de hecho, complicidad absoluta, de hecho en el Congreso se bloqueó la comisión de investigación del caso de menores tuteladas en Baleares y el premio ya sabéis cuál ha sido. Nombrar a Armengol presidenta del Congreso. No solo no te sancionamos o te expulsamos del partido, sino que además te damos un premio. Malestar en el CNI por la imputación sin pruebas de su exdirectora en el caso Pegasus. Esta es la noticia que toca ver ahora. ¿Por qué no ha hablado Margarita Robles, que es la ministra de Defensa? ¿Por qué Margarita Robles no ha salido en defensa de la exdirectora? Aparte otra cosa. Es súper grave que otros países, concretamente Marruecos, espían a nuestros dirigentes. Es de una extraordinaria gravedad. Sí, no se hizo nada. No se le metieron sanciones a Marruecos, de hecho Sánchez reconoció la marroquinidad del Sáhara enfrentándonos con Argelia y traicionando a los saharauis. Pero además, de repente podían entrar los de Esquerra y los de Bildu a fiscalizar lo que tenía elaborado el CNI. Os acordaréis, ¿no? Salió luego Gabriel Rufián ante la prensa diciendo pues esto, esto y esto. Bien. Muy indignados porque se les espiaba. ¿Dónde está el problema en que el Servicio Nacional de Inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia, investigue a unas personas que han malversado y que de manera unilateral han secesionado una parte del territorio nacional? Pasando por encima de la voluntad de la mayoría de catalanes y por supuesto por encima de la voluntad del conjunto de los españoles. ¿Dónde está el problema? Si hay indicios de que pueden reincidir, cuando ellos mismos han dicho varias veces que van a reincidir, ¿dónde está el problema? Es que el CNI es exactamente para eso. Esa es la finalidad del CNI. Pero bueno, le costó el puesto a esta mujer, a esta mujer que no tenía culpa absolutamente nada porque únicamente estaba haciendo su trabajo, le costó el puesto y ahora le imputan y Margarita Robles está callada en lugar de salir a defenderla. ¿Por qué no sale a defenderla? Cuando únicamente esta mujer estaba haciendo su trabajo. Esta mujer lo que tenía que haber hecho es hacer lo que hizo de los Cobos con Fernando Grande Marlaska. Fernando Grande Marlaska cesó a de los Cobos porque le dio la gana, porque de los Cobos únicamente estaba haciendo su trabajo y le denunció. Y le han tenido que readmitir. Esta mujer debería de denunciar a Margarita Robles. El Centro Nacional de Inteligencia ha recibido con malestar e incomodidad la imputación de su exdirectora, Paz Esteban. Fuentes de los servicios secretos creen que la decisión del magistrado está poco fundamentada y no tendrá mucho recorrido judicial, ya que las escuchas del móvil de Aragonés y otras 17 personas admitidas por la propia Esteban fueron autorizadas por el Tribunal Supremo. En el CNI lamentan que el juez haya imputado a las directoras sin pruebas que le incriminen hasta el momento. Subraya en las citadas fuentes no se ha podido probar la acusación del colectivo Citizen Love, vinculado a la Universidad de Toronto y experto internacional en el programa Pegasus. Si supiésemos que hay una trama, por ejemplo, del Partido Popular, de que están robando dinero, ¿a alguien le preocuparía que el CNI les espiara si tienen indicios de que esa trama existe? O del PSOE. O del partido que sea. Digo, pregunto. Si esta gente dio un golpe de Estado, malversó y cometió un delito de secesión, ¿dónde está el maldito puñetero problema de que el CNI les investigue? ¿Por qué alguien pierde su empleo por hacer su trabajo? ¿Y por qué Margarita Robles no sale y lo dice? Es que es increíble. Es increíble. Además, recuerdan que los tribunales españoles se han investigado casos similares sin llegar a imputar a un director, como puede ser con Batasuna, actual Bildu. Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón fueron condenados en 2003 en audiencia provincial, apenas de tres años de prisión y ocho de inhabilitación por escuchas ilegales a la sede de R. Batasuna. En el auto del juez, el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona sostiene que los hechos denunciados por Pere Aragonés en su querella por delitos de intromisión, interceptación ilegal, espionaje informático y contra los derechos fundamentales presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracciones penales. Aragonés se querelló contra Esteban y contra NSO, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus. Bien, continuando con otras noticias. Dignidad y justicia denuncian ante la Fiscalía los seis secuestros y el intento de asesinato atribuidos a Arnaldo Otegi por ETA. Yo me temo. Alguien me dirá, Miguel, eso no puede ocurrir. Miguel, es imposible. ¿Cuántas cosas eran imposibles y han sido verdad? Yo me temo que algún día veremos a Arnaldo Otegi como leen Dakari. No es lo que quiero, ¿eh? Todo lo contrario. Esta persona debería de estar en prisión. Yo digo que me temo que algún día le veremos. En la denuncia remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se solicita la declaración como imputado de Arnaldo Otegi. La Asociación de Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional los seis secuestros y el intento de asesinato que fueron atribuidos al líder de H. Bildu. Pero no pasa nada. Mira, ahora mandamos a Jordi Évole a que le haga otra entrevista masaje y lo blanqueamos un poquito luego que salga otra vez Zapatero en algún programa. Puede ir a cualquiera porque le invitan a todos. Le invitan al programa de Herrera en Cope. Le invitan al programa de Alcina en Onda Cero. Por supuesto, todos los canales de izquierda le ponen alfombra roja. Mandamos ahí a Zapatero, al presidente más infame que hemos tenido, pero que por lo visto es una especie de filósofo, un iluminado o algo así, que diga que es un hombre de paz y que está haciendo mucho que hace más que la derecha por España, donde va a parar. Por supuesto que sí. Lo blanqueamos un poco y ya está. Porque Otagi tiene tres condenas por terrorismo, pero bueno, eso ya, eso no es nada chiqui. Eso es una bastada, ¿no? Eso no importa. Pues nada, se le hace otra entrevista, se le pone así de buena persona. Le podemos poner, ¿sabéis qué podemos hacer? Le podemos poner con un cervatillo, con un bambi o con un corderito que le dé el biberón y así ya nos parece mejor persona. Hacemos eso y arreglado. Perfecto. Según la denuncia de su participación en esos nueve secuestros, tan solo en tres, este sujeto ha sido juzgado. Por el secuestro de Luis Abaitúa, por el que, como se ha expuesto, fue condenado seis años de prisión, y por los secuestros de Gabriel Cisneros y Javier Rupérez, de los que resultó asuelto. En todos y cada uno de esos secuestros consumados y en al menos un asesinato no ha sido investigada la participación de Otagi. Dignidad y Justicia destaca que procede la admisión a trámite de la presente denuncia e incoacción de diligencias. Incoar significa abrir proceso, por cierto. Incoacción de diligencias de investigación por esta Fiscalía de la Audiencia Nacional en atención a que desde las instituciones europeas se recomienda a las autoridades judiciales españolas la investigación de los crímenes cometidos por ETA. También nos recuerdo aquí, es importante recalcar una cosa, hay gente que se lo olvida. Aquí hay gente que se lo olvida. El PSOE intentó que los crímenes de ETA, a pesar de que el terrorismo es crimen de lesa humanidad, dejasen de estar considerados crimen de lesa humanidad. El PSOE en Europa intentó que el terrorismo de ETA, repito, el PSOE en Europa intentó que el terrorismo de la ETA deje de ser considerado de lesa humanidad. Lo podéis buscar. Eso pasó. Y eso pasó de forma infame porque aprovecharon la coyuntura del COVID para que la gente no estuviera pendiente a eso. Los medios de comunicación nos tenían pendientes al COVID y el PSOE intentó hacer eso. Importante. De igual forma que ahora, que esto he hecho también vídeos, es el último vídeo que he subido, lo podéis buscar en el canal principal, en el CTV Política y Noticias, igual que ahora plantean otra subida de impuestos. Claro, ahora la gente está pendiente a Israel. Y como están pendientes a Israel, pues subimos los impuestos, no se entra nadie. Y no solo eso. Han desaparecido 80.000 millones de euros y pretende escribar retrasar la edad de jubilación a 74 años. Todo eso lo tenéis recogido en ese vídeo. En este contexto, el escrito recuerda que sobre estas recomendaciones de las instituciones europeas y su asunción por parte de las autoridades judiciales, ya se ha pronunciado la sección cuarta de la Sala de lo Penal. En dicho caso, se dirimía si la participación de un miembro de ETA en el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco estaba prescrita o no. En la denuncia se solicita a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y a la sobre la realidad de los hechos puestos de manifiesto en la presente denuncia y aporte todas las diligencias policiales llevadas a cabo en cada uno de los secuestros puestos de manifiesto y asesinato de Juan de Dios Noval y si los mismos fue investigada la participación de Otegi. Ahora no entramos exactamente en política internacional, hablamos de política nacional, pero sí con implicaciones internacionales y vamos a hablar del escándalo de Belarra que se niega a condenar los ataques terroristas de jamás ni ha pedido la liberación de los secuestrados. Y por cierto, el imputo o el bombardeo dijo un misil porque Johnny Belarra sabe de física, sabe de física, sabe de balística, sabe de todo. Johnny Belarra es experta en expertitud y sabe distinguir los efectos de un cohete de los efectos de un misil. Yo no sé la diferencia entre un impacto de cohete y de misil, pero por eso mismo no tengo la osadía de opinar de lo que no sé. Pero ella como es experta en expertitud y sabe de todo, ya sabéis que Johnny Belarra es la doctora liendre, que de todo habla y nada entiende, dice un misil israelí ha impactado en un hospital en Gaza en el que había 500 niños y ya lo dice y se queda tan ancha. Y luego dice, por ello creo que debemos, así como habla ella, ¿no? Por ello creo que debemos llevar ante la Corte Penal Internacional al gobierno israelí. Problema, que pocas horas después salió un vídeo en el que se veía que no era un misil, que era un cohete y que era un cohete que fue lanzado por Hamas, pero que no llegó a tomar suficiente altura y cayó. Y como la Franja de Gaza es un laberinto de edificios y tal, pues lo que ocurrió fue que impactó. Fue un daño colateral de un intento de Hamas de golpear en Israel. Bueno, ¿vosotros pensáis que Johnny Belarra ha hecho fe de ratas o os ha disculpado por desinformar o ha pedido perdón a Israel? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Johnny no. Johnny es experta en expertitud. Ella, al contrario, ha hecho una huida hacia adelante. En fin. Belarra se ha niegado a condenar el ataque terrorista de Hamas contra niños, mujeres y ancianos israelíes. La ministra en funciones pide al PSOE suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con Israel. La ministra en funciones, Johnny Belarra, sigue negándose a condenar el brutal atentado perpetrado. Bueno, no. No es que lo condene. Es que en el mismo momento en el que se produjo el atentado y murieron 600 israelíes y europeos, que también había europeos allí, ella salió diciendo mi apoyo al pueblo palestino. Si tú dices mi apoyo al pueblo palestino cuando una organización terrorista acaba de atacar a Israel, poco menos que que estás celebrando el atentado, ¿no? En fin. Condenar el brutal atentado en el que murieron 1500 personas, incluidos niños y ancianos. Durante la entrevista en Telecinco, Belarra recurría a la táctica que emplean habitualmente los setarras para decir que rechazan todo tipo de violencia, pero sin censurar de forma expresa la matanza terrorista. Nosotros rechazamos todo tipo de violencia y rechazamos estos actos violentos, pero la política que lleva a cabo en estos momentos Israel de conmigo contra mí es un error. Vale, vamos a leer esto de otra manera. Nosotros rechazamos todo tipo de agresiones y violaciones y rechazamos estos actos violentos, pero llevar la falda muy corta en estos momentos, como algunas mujeres, es un error. Al ser preguntada por segunda vez si condenaba de manera clara el ataque, Belarra volvía a azafarse de la cuestión e insistía en afirmar que nosotros rechazamos todo tipo de violencia y vamos a defender una paz duradera en la región, sin pronunciar la palabra condena. Posteriormente ha pedido al PSOE suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, como sabréis, Israel desde su embajada ha mandado una carta diciendo a España que qué cojones estamos haciendo. Luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos que, por ejemplo, le vende misiles a Marruecos. Cuando pasó lo del islote de Perejil, Estados Unidos cerró filas en torno a España y le dijo a Marruecos que se esté quieto y que se vayan del islote echando hostias. Pero claro, en aquel entonces teníamos un presidente que ponía, que daba discursos en el Congreso estadounidense y que ponía los pies en la mesa del presidente de Estados Unidos. Ahora no pasa eso, ahora apoyan a Marruecos, tanto Israel como Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado? Pues han cambiado muchas cosas. Zapatero saliendo de mala manera de Irak, las embarcaciones españolas dejando de escoltar a las embarcaciones estadounidenses incumpliendo nuestros compromisos en el Golfo Pérsico. Ha cambiado que Estados Unidos, cuando hizo lo que desfiló junto a otras potencias de la OTAN en España, el día de las Fuerzas Armadas, vio como Zapatero no se levantaba al paso de la bandera americana como si se levantaba al paso de otras banderas. Cambió que entramos en la Embajada de México en Bolivia para permitir que unos narcos escaparan. Pasó también que ayudamos a Morales a llegar al poder. Pasó que nos acercamos a Cuba y a Venezuela, diplomáticamente. Pasó que tuvimos de vicepresidente un tipejo que lo financiaba a Irán. Y pasan declaraciones como estas. Eso es lo que pasa. Entre otras más cosas, ¿eh? Luego nos extrañamos de cara al socio prioritario, no sea España sino Marruecos. Es lo que tiene. Cuando haces cosas raras, cuando haces cosas extrañas y te alineas con quien no te tienes que alinear. Hace no mucho decía José Luis Rodríguez Zapatero, que se cree que lo que él dice se queda en España, como si no se enterasen en otros países de lo que él habla, que España tenía que cambiar de... que tenía que dejar de tener relaciones con Estados Unidos para empezar a tenerlas con China. Cuando actualmente nuestra postura es tener relaciones tanto con China como con Estados Unidos, que es lo lógico. No posicionarte. Pero él dice que nos tenemos que posicionar contra Estados Unidos. Él, que dice que las elecciones en Venezuela son transparentes y que son una maravilla. O sea, posteriormente en declaraciones a los medios que cortemos relaciones con Israel y que la equidistancia pone en riesgo la vida de los palestinos y palestinas, dice Yone Blarra. Sí, no. El problema de la equidistancia no es este. Porque una persona puede ser salomónica y decir condeno y no pasaría nada, estaría perfecto. Condeno toda víctima civil. Y no me importa si es palestino o israelí, que es mi postura. Yo condeno que los civiles sufran. En lo que no se puede ser equidistante de ninguna de las maneras es entre el terrorismo y la civilización. ¿Qué es lo que está haciendo Yone Blarra? Porque nos intentan hacer creer que esto es un debate entre Palestina e Israel. Y no es verdad. El debate aquí es o terrorismo, que es lo que es Hamas, un grupo terrorista, igual que Hezbollah, que solo lo defiende la extrema derecha de verdad. La extrema derecha de verdad, no ese saco en el que nos meten a todos, la auténtica extrema derecha y la extrema izquierda. Son los únicos que defienden a Hezbollah y a Hamas. Los únicos en este país que están defendiendo a sus grupos terroristas. Los únicos. Porque los palestinos de Gaza están sufriendo a Hamas. Que les han impedido que se vayan a Egipto, que evacúen y además se quedan el dinero que se envía para desarrollo y que además sacaron todas las tuberías para que tuvieran los palestinos agua para convertirlas en lanzacohetes. Entre muchas otras cosas. Si verdaderamente les importaran los palestinos, condenarían a Hamas. Pero no lo hacen. Están siendo equidistantes ellos, bueno, no están siendo equidistantes porque apoyan a Hamas, pero de forma velada. Pero es que por favor, que tengamos el papelón que estamos haciendo los españoles, a cuenta esta tipa, el papelón que estamos haciendo a nivel internacional, que es ya de vergüenza. Advertencia al PSOE por la política exterior. Como ya hiciera ayer, la ministra en funciones se ha reivindicado como portavoz del gobierno después de que José Luis Álvarez dijera que la política exterior del Ejecutivo la marca al PSOE. Y esa es la noticia que vamos a ver ahora. Álvarez busca frenar a Belarra tras convertirse en referencia occidental para medios árabes y proiranís. Agüita con el papelón que estamos haciendo, ¿eh? Es que qué vergüenza, qué vergüenza que tengamos a esta gente en el gobierno. Yo me pregunto, ¿qué habremos hecho mal? ¿Cómo es posible todo esto? De verdad. Cuando uno piensa en la... Yo es que lo pienso muchas veces. En las generaciones que nos precedieron. Nuestros abuelos. El país que nos dejaron. Todo encarrilado. Todo bien hecho. Los cimientos de país que nos dejaron. Que dimos el paso para ser una democracia liberal occidental. Que estábamos en buenas relaciones con todo el mundo. Que se estaba creando riqueza. Que cada generación vivía mejor que la anterior. Que teníamos unas infraestructuras que eran la envidia del mundo. Que éramos la octava. La octava que se dice pronto. La octopotencia industrial. El país que nos dejaron. Que se estaba... Que se consiguió tener a ETA corralada gracias a la Guardia Civil, la Policía Nacional, los jueces, los fiscales, la Archaina, que les teníamos ya corralados. Que no había delincuencia. Que los niños jugábamos en la calle sin supervisión de adultos y no nos pasaba nada. El país que teníamos. Perfecto. Todo bien encarrilado. Todo bien encarrilado. Y lo que ha hecho este atajo de inútiles con nuestro país. El papelón que estamos haciendo. Es que nos han dejado piedra sobre piedra. La economía la han devastado. Crece la inseguridad. Crece la delincuencia. Nos han enfrentado hombres contra mujeres, izquierdas contra derechas, gays contra heteros, blancos contra moren. Todo es un problema. Todo lo problematizan. Nos están aislando de nuestros aliados internacionales. Es que están dejando todo hecho un erial. Es de vergüenza. De vergüenza. ¿Qué habremos hecho mal? Con el país que teníamos. El ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, ha querido zanjar el debate sobre la postura absurdo a niveles estratosféricos. Qatar es un país homófobo. Es un país racista. Es un país que financia el terrorismo internacional. Es un país donde la misoginia es la norma. Es un país que construyó estadios comano de obra semi-esclava, subsahariana y pakistaní. Eso es Qatar. Eso es Qatar. El máximo financiador del terrorismo internacional. El máximo financiador de mezquitas salafistas. Y va la tía con todo su papo, muy feminista, muy antirracista, muy pro derechos LGTB ella, a hablar a Algecira. Es que te tienes que reír. Yo soy un firme defensor de la libertad de expresión, pero esto ya es un asunto que toca temas tan sensibles como puede ser, por ejemplo, la seguridad nacional. Algecira debería estar ilegalizada en España. Porque es un foco de radicalización y desinformación que afecta a asuntos de seguridad nacional. Y sin embargo tiene su parte española, Algecira, tanto en digital como en audiovisual. Que no deberían. En Francia, el ministro del Interior ha pedido al de Justicia que instruya una posible causa de apología del terrorismo por declaraciones parecidas de una diputada del partido hermano de Podemos, Francia Insumisa. Esta diputada calificó a jamás de movimiento de resistencia y afirmó que los crímenes de guerra de Israel son alentados por Macron. Y él ya me jode defender al globalista de Macron, pero es que en esto estoy de acuerdo con él. Álvarez zanja el choque con Israel. Los comentarios han provocado un choque diplomático entre Madrid y Tel Aviv, pero como esto ya lo tenemos visto en anteriores podcasts y también en un vídeo que os hice de la embajada israelíques que ha protestado por todo esto, vamos a pasarlo porque hay que ver más cosas y entramos ahora en materia de deportes. Solo una noticia, que ya sé que a muchos no os interesan los deportes. Una noticia y ya pasamos a política internacional y luego a economía para cerrar. El juez imputa a Laporta por sus pagos a Negreira al concluir que no han prescrito. El magistrado discrepa del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que excluyó al presidente del Barça de la denuncia. El juez del caso Negreira ha acordado imputar al presidente del FC Barcelona, John Laporta, al concluir que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros efectuados entre 2008 y 2010 durante su anterior mandato no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado. En el auto al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda ampliar la condición de investigados a Laporta y a los miembros de su junta directiva con responsabilidad en los pagos, con lo que se suma a los otros dos expresidentes de clubes imputados, Sandro Rosel y José María Bartomeu. El magistrado discrepa así del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que excluyó a Laporta a la denuncia que presentó por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a José María Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018. Y aquí yo formulo la pregunta de qué deberíamos hacer con los títulos que ganó el Barça estos años. Pero bueno, yo lo dejo que cada quien piense y llegue a las conclusiones a las que tenga que llegar. Ahora sí, política internacional. El mundo está bastante convulso. La mayor parte de las noticias de forma directa o indirecta tienen que ver con lo que está ocurriendo en Israel. Porque en Turquía se ha atacado la embajada israelí y no solo eso, desde Irán han amenazado a Israel con ir a la guerra y también en Austria han elevado la alerta antiterrorista por temor a un atentado y también en Francia han tenido que evacuar aeropuertos. Todo viene, ya veis que hay gente que dice, a mí la política internacional no me interesa, yo quiero saber de España, pero es que, para bien o para mal, el mundo está interconectado y tú no puedes desacoplar lo que sucede en el mundo con lo que pasa en España. Es imposible. Y de alguna forma todo esto nos afecta. De hecho, a pesar de los intentos ruines de la prensa por silenciarlo, en Mataró hubo un atentado donde un loco de estos con un machete hirió a varias personas y en Zaragoza alguien que dice ser miembro de Hamas intentó agredir sexualmente a una mujer. Los medios de comunicación pasaron de puntillas porque se conoce que pasan cosas mucho más importantes como el pico de Rubiales. Al menos cinco detenidos en Estambul por asaltar el consulado de Israel. Al menos cinco personas han sido detenidas. Ah, por cierto, importante, esto igual Yone Belarra no lo sabe porque está muy ocupada, pero Turquía ha enviado ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza y Hamas no deja que la desembarquen. ¿Por qué hacen eso los de Hamas? Si son gente muy buena. Oye, si nos preocupan tanto los palestinos, ¿por qué no denunciamos que Hamas no permite que Turquía de ayuda humanitaria a los palestinos? Si nos preocupan tanto los palestinos, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, una cosa que se me ocurre, ¿eh? O a lo mejor es que no nos importan tanto los palestinos, como dice ella. Las detenciones se han dado durante una serie de manifestaciones contra los bombardeos israelíes, contra la franja de Gaza, donde han muerto ya más de 3.000 personas en tan solo una semana. Las autoridades turcas han indicado que un grupo de personas se ha reunido frente a la sede diplomática para manifestarse y tratar de irrumpir en el edificio. Las fuerzas de seguridad han intervenido para impedir que el grupo entrara en el edificio y evitar sucesos irreparables. Así, han señalado que 63 personas, entre ellas 43 policías, han resultado heridas. Por su parte, en Austria han elevado la alerta terrorista tras el atentado islamista de Bruselas. El gobierno de Austria ha elevado este miércoles al nivel 4 la alerta antiterrorista, el segundo más alto, en la respuesta a la guerra desatada en Oriente próximo entre Israel y los terroristas y jihadistas de Hamas. Que, por cierto, la ministra Yone Belarra, que yo sepa, no ha dicho nada del atentado de Bélgica, ni lo de Mataro, que ha pasado en nuestro país. No la he escuchado yo. A lo mejor es que no se ha enterado. A lo mejor es que ella, pues, tiene algún tipo, igual es vizca y solo ve la mitad de las noticias o no sé. ¿Cómo ha sido posible, no? Se la ha olvidado, se la ha pasado a Yone Belarra. No lo entiendo, ¿qué habrá podido pasar? Porque no se ha dado cuenta, ¿no? En fin. De acuerdo con la decisión del ministerio... Tampoco ha dicho, por cierto, tampoco ha dicho nada de que Hamas llamó un viernes de ira contra Occidente. No contra Israel, contra Occidente. Se la ha pasado, se le ha olvidado a Belarra. No sé, llama sus amigotes de Hamas. Llaman a atentar contra nosotros y se le olvida a condenarlo. No sé. De acuerdo con la decisión del Ministerio del Interior, Austria se encuentra en una situación de amenaza concreta y un mayor riesgo de ataque, mientras que la policía dependerá cada vez más del ejército. Tal y como han anunciado, durante una rueda de prensa, el jefe de seguridad del Estado y el comandante militar de Viena se desplegarán hasta 190 militares para reforzar la seguridad. El gobierno ha optado por incrementar la seguridad en puntos clave del país. Evacúan siete aeropuertos en Francia por amenazas de atentado. Francia se encuentra en alerta a emergencia de atentado desde el asesinato el viernes de un profesor en un ataque islamista. Al menos siete aeropuertos fueron evacuados el miércoles en la mañana en Francia por amenaza de atentado recibidas por correo. Los aeropuertos afectados son el de Lille, Lyon, Nantes, Niza, Toulouse, Biarritz, Beabouwab, perdón, no hablo francés, preciso esta fuente. Francia se encuentra en alerta a emergencia de atentado desde el asesinato el viernes de un profesor en un ataque islamista. El vídeo no lo vamos a poner, lógicamente. Al mediodía, algunos aeropuertos franceses habían comunicado que estaban en alerta por posibles atentados y paquetes sospechosos. Israel aporta las imágenes que demuestran que no bombardeó el hospital Al-Ili de Gaza. Esto ya digo a todos los que rápidamente salieron echando los muertos en la cara como un argumento. Ya sabéis que ahora los que condenamos el terrorismo somos sionistas, aunque te caiga Netanyahu como una patada en los huevos. A mí Netanyahu no lo puedo ni ver y os voy a decir por qué. Ya sabéis que yo estoy en contra de la guerra de Irak, de la segunda, concretamente la primera lo puedo entender más, pero sobre todo la segunda, porque estuvo basada en un casus belli falseado. Se decía que Irak tenía armas de destrucción masiva, se demostró que no y por culpa de eso surgió el Estado Islámico. Por culpa de eso murió un millón de iraquíes y por culpa de eso Europa se comió una crisis de refugiados. Fue una carnicería y me parece muy condenable lo que hicieron. Pero ¿sabéis qué testimonio fue el decisivo para que la segunda guerra del Golfo se produjese? Que Netanyahu, que entonces era expresidente, porque ya sabéis que perdió y luego volvió otra vez, dijo en las cortes americanas que los servicios de inteligencia israelíes, es decir, el Mossad, tenían pruebas de que Saddam Hussein estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Y era mentira. Mintió en la corte americana. Y por su culpa tuvo lugar la segunda guerra del Golfo. Pero que Netanyahu no me caiga bien o que sea un impresentable, no implica que cuando vemos una guerra contra el terrorismo, y después de unos hechos tan lamentables como el atentado de Hamas, haya gente que sea equidistante entre los civiles israelíes asesinados y un grupo terrorista. Y rápidamente empezaron a decir, los que condenabais los atentados de Hamas ahora estáis callados con esto. Pero si fue un cohete de Hamas. Y es que no tardaron ni 12 horas en demostrar que fue un cohete de Hamas. Porque es el hablar por hablar. El portavoz del ejército de Israel ha dicho que Hamas ha inflado el número de víctimas y que no hubo daños directos al hospital. Israel negó este martes que el hospital Al-Ali de Gaza fuera destruido por un misil suyo. Tal y como dijo el portavoz de la embajada de Israel en España, el ataque podría ser el resultado del lanzamiento equivocado de un cohete por parte de Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel también negaron la autoría en la red social X. Del análisis de los sistemas operativos de las FDI, se desprende que se llevó a cabo un lanzamiento de cohetes enemigos hacia Israel. Un día después, Israel ha aportado las imágenes que demuestran que el ataque fue causado por el impacto de un proyectil disparado por los islamistas. También en X, adjuntaban fotografías del aparcamiento del hospital y de cráteres de ataques israelíes previos. No hay signos visibles de cráteres o daños significativos a los edificios. Además, el ejército de Israel publicaba en la misma red social un corte de audio que recoge una conversación entre operativos de Hamas sobre el suceso en el que afirman que el proyectil fue lanzado por la yihad islámica desde un cementerio situado tras el hospital. Pero bueno, esto... A Yone se le apela porque, como digo, esto va de relato. Esto va de relato. Pero es que... Vamos a suponer que esto no... Esto hubiese pasado entre Corea del Norte y Corea del Sur, un suponer. Y tú, por sensibilidades políticas, decides que vas a apoyar a Corea del Norte porque eres comunista o lo que sea. Bien. Pero ¿cómo puede seguir defendiendo a Hamas esta gente? Cuando están atentando también en Europa. Que esa es la pregunta... Yo puedo entender que alguien diga a mí lo de Israel y Palestina ni me da ni me viene. Soy una persona moral y no voy a condenar al terrorismo porque me la pela. Alguien que piensa así. Bueno. Pero ¿cómo puedes, viendo que están haciéndolo en Europa, que en España, en esta última semana, ha habido un intento de agresión al grito de Soy de Hamas y al grito de Aláhuacbar, ya ha habido un loco con un machete en Mataró, querido a dos personas, también al grito de Aláhuacbar, y que sigas apoyando esto? Cuando se corresponde con el llamamiento de Hamas un viernes de ira contra Occidente. ¿Cómo con todo esto puede haber gente que se ponga de perfil, o peor, que apoyen a Hamas? Yo es que no lo puedo entender. No me entra en la cabeza. Os lo digo en serio. No. Por más que intento comprenderlo, yo puedo entender que haya gente con otras sensibilidades políticas. Puedo entender que haya personas que tengan otras inclinaciones. Pero, coño, es que esto es tan claro, tan palmario, tan evidente, que hay que condenar el terrorismo y punto, que aquí no caben ambigüedades ni medias tintas. Es que no soy capaz de comprenderlo, honestamente. Irán hizo una bandera negra en su mezquita sagrada y amenaza a Israel en hebreo. El tiempo se acabó. El bombardeo israelí contra un hospital en Gaza, bueno, esto, cuya autoría ha sido desmentida por Israel con un abanico de pruebas, ha provocado una reacción en cadena en el mundo árabe contra Occidente. Hezbollah, bueno, hay que decirle a Pelayo Barro que Irán no es un país árabe, es un país persa. Es un matiz no menor. De hecho, ellos se lo toman muy en serio esto. Sería como llamarle... No sé, yo me imagino que a vosotros como españoles no os gustaría que os dijesen que sois, que os digo yo, franceses o ingleses. No os haría gracia. Hezbollah, que había anunciado como represalia el ataque un miércoles de la ira contra Israel, coincidiendo con la visita del presidente Joe Biden, ha logrado involucrar a Irán en su amenaza. La diplomacia iraní ha publicado un críptico mensaje apuntando que el tiempo se ha acabado. Los muertos los pone el pueblo palestino de manera involuntaria, los asesinos los pone Hamas, pero el adiestramiento lo pone Irán y la pasta la pone Qatar. Lo digo porque hay gente que dice, bueno, Israel es un país superior a Palestina, no sé qué, tal cual. Israel no está luchando contra Palestina, está luchando contra Hamas, que a su vez cuenta con el apoyo de Irán y de Qatar. O sea que esto... En fin. Bien, damos por concluida ya la política internacional. La noticia continúa, pero no vamos a extenderla más porque todavía queda por ver la economía. Vamos con tres noticias de economía que vamos a ver. La primera ya os la comenté un poco por encima, pero la veremos en mayor profundidad. Como ya sabéis, habían hecho una rebajada del IVA por el tema de la inflación para intentar corregir los efectos y ayudar a las familias a llegar a final de mes. Y a pesar de que la inflación continúa, especialmente en cuestiones tan sensibles como la energía o la comida, el gobierno quiere recaudar pasta y han decidido que van a volver a subir el IVA. Dicen, bueno, el IVA en los alimentos es reducido porque es una necesidad. Vale, y si es una necesidad, ¿por qué coño lograbas con el IVA? ¿Por qué eres tan sinvergüenza sabiendo que la gente tiene que comer sí o sí de meterle el IVA a los alimentos? ¿Por qué? ¿No? Y otras dos noticias más, como que los jubilados son los únicos que han aumentado su poder adquisitivo. Los demás grupos, como pueden ser autónomos, empresarios, trabajadores que trabajan para un tercero y tal, se han visto empobrecidos. Y cerraremos con que Moncloa busca palancas para rescatar a prisa. Ya sabéis que es este medio que incluye el país, la SER, todos los voceros del PSOE. Y es muy lamentable que tengamos que rescatar con nuestro dinero a un grupo privado, ¿no? El gobierno podría volver a subir el IVA de los alimentos a nivel de 2022 en pleno agotamiento de la recaudación. El IVA es el segundo impuesto que más recauda detrás del IRPF debido a la tormenta inflacionista que empezó a fraguarse en España en 2020. El gobierno de Pedro Sánchez reconocía a tiempo que los ingresos por este impuesto indirecto han batido récords en los últimos años a favor del fisco. Gracias a que los precios terminaron el año 2021 con una subida del 3,1 y el año 2022 con un encarecimiento insólito del 8,4 Hacienda ha recaudado más que nunca con el IVA. Estudios como el último de Funcas calculan que la carga fiscal acumulada del IVA como consecuencia exclusiva de las tensiones inflacionistas fue de 297 euros por hogar. Nada mal, ¿no? Bueno, pues les parece poco. A pesar del desorbitado precio de la cesta de la compra y que era evidente que las cercas del Estado estaban engordando gracias al IVA no fue hasta diciembre de 2022 cuando el Ejecutivo y Podemos cedió a rebajar este tributo. Eso sí, esta rebaja no solo llegaba tarde también resultaba insuficiente. La idea del gobierno era mantener este alivio fiscal del IVA hasta pasado el mes de junio pero con la inflación todavía causando estragos el Ejecutivo lo prórrogó hasta el próximo 31 de diciembre. Durante los seis primeros meses del año Hacienda calcula que ha dejado de ingresar 626 millones de euros. Este dato tiene trampa porque durante este tiempo han compensado sobradamente esta reducción fiscal. De enero a junio han recaudado 1.469 millones de euros extra por el IVA. Voy a hacer un inciso. ¿No os llama la atención que cuando dicen impuesto temporal está para quedarse y que en cambio cuando hacen una reducción acaban quitándola antes de tiempo? Es llamativo, ¿a que sí? Cuando beneficia a la ciudadanía cuando beneficia a todos estos sátrapas que viven de parasitarnos entonces ya otra cara diferente. Sin embargo, a pasar del éxito recaudador del IVA en los últimos meses de este año los datos de la agencia tributaria atisban los primeros síntomas de agotamiento. Como se observa en la siguiente tabla con la de agosto estamos ante la cuarta caída consecutiva en recaudación por IVA. Y aquí tendríamos la tabla podéis detener el vídeo para verla. El gobierno se prepara para volver a subir el IVA. Mientras tanto el gobierno de San Chinflas se prepara para revertir esta caída de la recaudación por el IVA. Pues nada, vuelven a confiscar nuestras propiedades como los sátrapas que son. Los jubilados son los únicos que ganan poder adquisitivo desde la crisis de 2008. La economía española arroja varios datos preocupantes. No en vano es el cuarto país que menos ha crecido desde final de 2019 solo por delante de Chequia, Alemania y Francia. Muy por debajo de la media de la Unión Europea. Pero es que además los españoles han experimentado una de las mayores pérdidas de poder adquisitivo ya que la subida de sueldos no ha compensado ni de lejos el incremento que han registrado los precios. En concreto los ingresos de las familias cayeron un 2% entre 2019 y el primer trimestre de 2023. Pues nada, cae un 2% los ingresos y subimos el IVA. Maravilloso. Y si se echa la vista más atrás la situación tampoco mejora ya que el poder adquisitivo de los españoles cae un 0,7 desde el año 2000. Sin embargo, a pesar de este empobrecimiento generalizado de la sociedad hay vencedores y perdedores y los que ganan en este caso son los jubilados. Si se toma como base de referencia la crisis financiera 2008 y excluyendo así la burbuja económica previa el grupo de población mayor de 65 años es el único que ha ganado por adquisitivo. Los que más pierden son los jóvenes de entre 16 y 29 años. Y vamos a ver la última noticia del día y por ende la última noticia del podcast. Moncloa busca palancas para salvar a Prisa y que mantenga su obediencia a Sánchez. El resultado de las elecciones generales del 23 de julio en las que las encuestas avanzaban un inminente cambio de gobierno ha dado al traste con distintas operaciones empresariales y con las distintas posiciones que los poderes fácticos estaban tomando de cara al nuevo escenario. Si Feijos estaba pensando ya en quienes podrían ser sus ministros y Sánchez estaba planeando su próximo destino las compañías del espectro financiero y mediático también estaban preparándose para el nuevo escenario. Sin embargo Feijos ha quedado sin gobierno y Sánchez se ha encontrado con la posibilidad de armar una nueva mayoría con los herederos de ETA y el golpista Puigdemont. Y alrededor del ejecutivo y sus terminales de poder empresas y medios han tenido que virar sus prioridades. Uno de los players más importantes del panorama es el grupo Prisa que incluye al país y la ser como os decía yo antes y su primer accionista Amber Capital de Josep O'Gurlian y que mantiene el control de la compañía. Prisa no traviesa al mejor momento en quiebra técnica desde hace meses la compañía que sostiene el argumentario ideológico del gobierno que más veces y más rápido ha cambiado de opinión en nuestra historia recientemente vive un momento de debilidad. Si antes de las elecciones era Vivendi quien se frotaba las manos esperando que Fijo no planteara problemas para saltar Prisa ahora pues cambia las cosas. Hasta la fecha el principal candidato para otorgar doble condición a Prisa y neutralizar así las pretensiones de Vivendi y su más que probable giro conservador es Global Alconava una sociedad que aglutina inversores españoles cercanos a Pedro Sánchez. Mientras Prisa continúa en un estado financiero delicado con un patrimonio neto negativo superior a 530 millones mantiene su pasivo superior a los 1500 millones y una deuda cercana a los 1000 millones o sea que es deficitario pero aún así pues les va bien porque son amigos de San Chinflas. Con ello acabamos el podcast de hoy muchas gracias a todos por verme y nos veremos mañana con más noticias de política nacional internacional puede que deportes que es lo que suelo sacrificar y por supuesto economía muchas gracias a todos por verme ok ¡Gracias!